Para nosotros siempre es una oportunidad de poder difundir algunas cosas que generamos en investigación, pues no hay una de ellas, son los dos materiales que estamos poniendo a disposición de los agricultores, principalmente algunas características que han reunido cada material. Grupa U, por ejemplo, es un material muy precoz, de 105 días a la cosecha, es muy resistente al desgrane natural, pero también tiene algunas limitaciones como es la resistencia a enfermedades, es tolerante a piricularia, a roya, a bacteriosis, al mitosporium, pero los rendimientos también son espectaculares, no hemos bajado nunca de dos toneladas por hectárea, siempre está por encima, 2.5, 2.8 toneladas por hectárea, entonces esas cosas hacen que nosotros tengamos cierto impulso para poder decir, ah, con esto ya vamos a generar cierta posibilidad de ampliar nuestra parte de investigación, porque la investigación tiene que complementarse con lo que es la producción y el comercio de semillas, entonces, pero cuesta, cuesta, pero estamos en ello. Es una satisfacción grande encontrarme con agricultores japoneses, amigos de las empresas, entonces, viéndolo el material seguramente ellos van a querer probar un poco, y si les va bien en el campo, entonces van a un poquito también ampliar su superficie de siembra, entonces, esa es la idea de todos los días, el sueño de todos los días, de poder un poquito ofertar, y que también esa investigación tenga la traducción en el tema de recursos. Bien, ingeniero, la invitación, entonces, ¿cómo pueden hacer para contactarlo? Nosotros estamos viendo ahora esta variedad de trigo, este material realmente bastante importante, pese a las condiciones climáticas, ha de ser un reto para usted, ¿no? Sí, siempre es un desafío a superar, nosotros estamos, tenemos la oficina en el barrio La Morita, nuestra dirección está en el boletín, y para cualquier otro negocio adicional, estamos siempre dispuestos, y ese es nuestro rol también, de poder un poquito apalancar lo que es el tema de investigación con comercio, ¿no?